Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 40 minutos del día jueves 23 de noviembre del año 2023, se da inicio de la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 cediles, por lo tanto hay cuórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo cuórum, se declara abierta esta sesión. Ordena haya de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de cuórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 31 de octubre del año 2023. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.772 y 1.773. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice el proyecto Apoyo a los Sectores Productivos, para la participación del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la Secretaría del Desarrollo Económico, en el programa Jalisco Crece Comercio Interno. Esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso B. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice la firma del convenio de colaboración y entendimiento entre el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, y de Wisconsin Latino Chamber of Commerce. Asimismo, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morales, Jalisco, para que suscriban el instrumento jurídico legal correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes, para el ejercicio fiscal 2023 y 2024, de conformidad con los documentos que se anectan al presente dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice celebrar el contrato de comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, con destino a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, de un predio urbano ubicado en la calle Río Fuerte con número 1106, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados. El predio antes mencionado actualmente se encuentra construido y funcionando el Jardín de Niños Heriberto Alcalá Cortés, tal como se establece en los puntos del dictamen adjunto. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, y el ciudadano Luis Manuel Esquivias Navarro, con la finalidad de construir, desarrollar y acondicionar un parque para caninos. El ciudadano Luis Manuel se encargará de realizar el 100% de la construcción, así como de mantenerlo en óptimas condiciones, siendo gratuito el acceso a dichas instalaciones, respecto del predio urbano ubicado entre el Boulevard Anacleto González Flores y la calle Pantaleón Leal número 360, en la colonia San Miguel de esta ciudad de Tepatitlán, con una extensión superficial de 551.04 metros cuadrados, tal como se establece en los puntos del dictamen adjunto. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Deportes, para que se apruebe entregar la cantidad de 25 mil pesos en la Unión Nacional, para proporcionar parte del costo de los boletos de traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva en la rama femenil y varonil, en la décima cuarta carrera Cerro Gordo, la cual se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del presente año, en Cerro Gordo, Jalisco. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. ¿Qué año? Inciso G. Dictamen de la Comisión de Deportes, para que se apruebe entregar la cantidad de 12 mil pesos nacional, para la premiación en efectivo para los ganadores del décimo cuarta carrera Cerro Gordo, Tepatitlán, Jalisco, misma que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del año en curso. Este será en Cerro Gordo, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Y punto número seis, varios, de varios hay tres. El primero es solicitud de la facción del partido Hagamos, por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González. El segundo punto vario es solicitud de la fracción del partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Y el tercer punto vario es, por parte de la fracción del partido Encuentro Solidario, por la ciudadana regidora Juliana Marlet Alvarado Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Esta consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 9 de noviembre del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto a documento enviado por el ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 31 de octubre del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten los acuerdos legislativos números 1.772, 1.773, de la sexagísima tercera 23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 1.772, informa la respuesta a la solicitud del municipio de Talajalisco para un rescate financiero para el pago de un laudo, en el sentido que el H. Congreso del Estado de Jalisco carece de competencia para atender dicho requerimiento. Este solo es para su conocimiento. El siguiente acuerdo es el número 1.773, de conformidad con la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, se conformen las células de búsqueda municipales. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Regidor, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice el proyecto de apoyo a los sectores productivos para la participación del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la Secretaría del Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interno, por la cantidad de hasta dos millones de pesos, una nacional, con una participación del Gobierno del Estado de Jalisco de un 70% en coparticipación con el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, quien aportará el 30% restante por la cantidad de hasta 857 mil 142 pesos, con 85 centavos moneda nacional, y en caso que el costo sea superior al recurso, este será aportado por el beneficiario en directo. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, adelante, ciudadana regidora Emma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, ciudadana presidente. Muy buenas tardes, compañeros sediles. Decirles que tenemos la oportunidad como municipio de Tepatitlán de participar en la convocatoria Apoyo a Sectores Productivos del programa Jalisco Crece Comercio Interno, en el cual estamos participando después de una convocatoria donde se inscribieron 31 empresarios y finalmente cumplieron con todos los requisitos que pide dicha convocatoria 26, de los cuales antes de que se publicara esta convocatoria, previmos que para ganar el recurso, o si se gana el recurso de hasta los 2 millones de pesos, que es el 70% de aportación del Estado y el 30% que nos corresponde serían 857.142.85, pues que alcancemos con esta convocatoria a participar, estamos en el tiempo y momento adecuado, para lo cual pido que tengan a bien dar su aprobación para dicho punto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. ¿Alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza el proyecto Apoyo a los Sectores Productivos para la participación de este municipio en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco mediante la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interno, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se autorice la firma del Convenio de Colaboración y Entendimiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y de Wisconsin Latino Chamber of Commerce, Inc., donde el principal propósito es establecer un marco de colaboración que tiene como misión fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo en los sectores de emprendimiento, así como el sector empresarial en ambas ciudades. Y, segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el instrumento legal correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora de Mayolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Nuevamente, muchas gracias. Este punto, el punto B, nos pide que firmemos un convenio muy importante, ya que se tuvo una gira de trabajo hace un año aproximadamente, y conocimos, además de la agenda que el municipio nos brindó y las ciudades hermanas a la Cámara de Comercio Latina en Madison, Wisconsin. Nos abrieron las puertas para que nuestros empresarios locales y que estén preparados para la comercialización al exterior pudieran participar en expos y en la promoción de sus productos en esta ciudad hermana por parte de la Cámara de Comercio Latina. Nos envían, pues, como lo ven en sus anexos, este convenio para firma, en el cual, pues, el convenio a la redacción que nos sugieren pide que firme el presidente y un testigo honorable del municipio. Ya se aprobó dicho convenio, para lo cual solicito que en el convenio se agreguen los nombres también del síndico municipal y secretario general, ya que en la propuesta sólo se especifica en las dos figuras, presidente municipal y testigo, para que el dictamen quede correctamente firmado por las autoridades jurídicas de este municipio. Comentarles que el hermanamiento ya tiene 12 años trabajando con intercambio de estudiantes, con intercambio de la Universidad de Madison, Wisconsin, ya vino a Reddy a dar una cátedra donde nos proporcionaron a un intelectual en materia de aprovechamiento de la leche y los insumos que se pueden desarrollar de la misma. Ya ha habido relación natural, también el tema del sector ganadero, ya que ella es la Expo Mundial de la Leche. Entonces, ha habido muchísima promoción y difusión de los temas en el sector agropecuario y ganadero. Y bueno, pues agradecer que se está dando un paso más a la cooperación en los otros sectores comerciales, para que se firme este convenio y se abran puertas para que nuestros empresarios puedan participar en incursionar en el negocio internacional. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, regidora. Como se menciona aquí en el punto, bueno, primero y segundo, se autoriza la firma del convenio y en el segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal, como se menciona, pues el presidente municipal, síndico y secretario, como en los demás convenios. Aquí se adjuntó el convenio, pero igual es como una, vamos a decir, un borrador, ya que la sindicatura es quien tiene que revisarlo y agregar o modificar lo que haga falta. De igual forma, los puntos es para que se autorice la firma de un convenio y para que se faculta a los representantes del gobierno municipal, exactamente. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del convenio de colaboración y entendimiento entre el municipio de Tepatilán, de Monelos, Jalisco y de Wisconsin Latin Chamber of Commerce, de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se autoricen las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024, de conformidad con los documentos que se anexan al presente dictamen. Y segundo, el recurso C, errogará del proyecto Apoyo a Emprendedores y Estudiantes de la partida 441, Ayudas Sociales a Personas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, señora regidora Emma Yolanda García Gómez, Presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, y tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, señora Presidenta, nuevamente con puntos de promoción económica. Decirles que también esta dirección de promoción económica da apoyos a emprendedores y a estudiantes, pero no había unas reglas de operación. Entonces, ya estamos aprobando las mismas. Decirles que ya quedaron aprobadas en comisión, solo pido una modificación a las mismas. En el punto número, en la página número 3, se solicita que las reglas de operación, donde dice, nota, para que sea la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, y no la dirección encargada de designar el porcentaje de apoyo, pidiendo que quede de la siguiente manera. Dice, nota, los apoyos estarán sujetos a disposición presupuestal del programa y será la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, la encargada de designar el porcentaje de apoyo conforme a la importancia del evento, según las solicitudes que se reciban, según las solicitudes que reciban la dirección de promoción económica. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, Regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, con la modificación mencionada, obviamente. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se utilizan las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024, de conformidad con los documentos que se anexan al presente dictamen y la modificación mencionada. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se autorice a celebrar un contrato de acomodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, con destino a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de un predio urbano ubicado en la calle Río Fuerte con número 1106, en la confluencia de las calles Río Bravo y Avenida Gómez Morín, en el fraccionamiento Jardines de la Rivera de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con cuenta predial U017569, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados. El predio antes mencionado actualmente se encuentra construido y funcionando el Jardín de Niños Heriberto de Cala Cortés con clave de trabajo 14EJN10180. Segundo, la vigencia del presente contrato será hasta por 99 años a partir de la autorización del presente punto. Tercero, dicho comodato, queda sujeto a la condición resolutoria de que en un momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para proyectos sociales con fines educativos o se desvía otro uso distinto a este, las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión junto con lo que en ellos haya construido pasarán a ser posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial, lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para efecto del inmueble ya mencionado. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibes Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso, como ya lo mencionó el secretario, este punto es para autorizar celebrar el contrato de comodato a favor del gobierno del estado del jardín de niños. Este jardín tiene aproximadamente 26 años ya laborando y prácticamente están solicitando este contrato para trámites internos del jardín de niños. es para hasta 99 años. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. A partir de hoy, aunque tenga 26 años ya funcionando, a partir de hoy son 99 años. ¿Es correcto la suscripción del convenio? ¿Desde cuándo sea? Exactamente, a partir de la... ¿La firma? Del acuadro del ayuntamiento. Exactamente. Pero bueno, con la reserva de que se siga utilizando para fines educativos. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar el contrato de comodato a favor del gobierno del estado de Jalisco con destino a la Secretaría de Educación y por parte de este municipio de un predio urbano ubicado en la calle Río Fuerte con número 1106 en esta ciudad con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados. El predio antes mencionado actualmente se encuentra construido y funcionando el Jardín de Niños Heriberto Alcalá Cortés de conformidad como se establece en los puntos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E por favor. Con gusto presidente inciso E dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Luis Manuel Esquivia Navarro con la finalidad de construir, desarrollar y acondicionar un parque para caninos. El ciudadano Luis Manuel se encargará de realizar el 100% de la construcción así como de mantenerlo en óptimas condiciones siendo este gratuito al acceso a dichas instalaciones respecto del predio urbano ubicado entre Boulevard Anacleto González Flores y la calle Pantaleón Leal número 360 en la colonia San Miguel de esta ciudad con una extensión superficial de 551.04 metros cuadrados propiedad de este municipio. Segundo la vigencia del presente contrato será hasta por 30 años esto a partir de la autorización del presente punto. Tercero dicho como dato quedará sujeto a las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato de como dato para que tales efectos se suscribe además de lo señalado en los artículos 59 y 66 del reglamento del patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y además de lo siguiente primero se le dará el tiempo de gracia de un año a partir de la firma del respectivo contrato para que se que para que este quede concluido al 100% el proyecto antes citado deberá garantizar mediante anuncios que el acceso al espacio en como dato será gratuito y con acceso al público en general y con un horario de 8 horas a las 20 horas el siguiente es tal como dato será con fines no lucrativos el siguiente es deberá presentar un proyecto integral el siguiente el uso para lo cual será destinado dicho predio será exclusivamente para parque para caninos y en caso de darle el uso distinto al proyecto o se desvíe a otros fines las propiedades y posiciones de los bienes ahí construidos junto con lo que ellos se encuentre pasará a ser propiedad del municipio sin necesidad de resolución judicial y cuarto se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del contrato correspondiente Escuanto presidente Muchas gracias secretario les explico un poco más regidores el interés de este espacio derivado del programa Adoptó un Espacio Público que ha habido acercamientos con empresarios ciudadanos etcétera hubo una solicitud por parte de este ciudadano Luis para construir un parque canino en un predio que le pertenece al ayuntamiento pero que actualmente es un predio sin ningún tipo de uso por el ayuntamiento es un predio que como se menciona que está junto al río cerca del del bulevar aproximadamente 551 metros cuadrados y comentaba esta persona que le permitiéramos construir un parque canino en esa área dado que pues los predios que no están en uso pues de repente a veces se les da mal uso se tira basura se dejan vehículos a veces abandonados por mucho tiempo etcétera y genera muchas cosas en el lugar donde está pues es prácticamente terracería la calle entonces este proyecto además le daría mayor plusvalía a la zona iluminación una mejor vista y seguridad por lo mismo que se va a tener ya con atención y iluminación etcétera se vio en el programa pero como ya se habla de un comodato ya no formaría parte del programa adoptar un espacio público y de la comisión de servicios este cuando lo pasaron prácticamente para que lo realizamos en la comisión de Hacienda donde ya se ve este es un comodato es un proyecto completamente distinto sin embargo se recibe con mucho gusto ya que es una iniciativa ciudadana para que un espacio que es de la ciudad pues sea aprovechado y lo que se propone es esta persona es el parque canino como se menciona la inversión sería completamente por parte del particular esta persona se dedica al cuidado de los animales cerca de ahí tiene incluso un hotel para perros para personas que salen de vacaciones y pueden dejar a sus mascotas en dicho hotel está muy cerca de ahí entonces el espacio le serviría de esa forma les mandé al grupo de whatsapp algunas imágenes o alguna descripción del proyecto algunas imágenes de lo que se pretende hacer se pretende hacer un espacio cerrado en resumen donde las personas puedan acudir a llevar a sus mascotas a que se desestresen de hecho de hecho voy a mencionar algunas de las cosas que se platicaron con la persona con Luis dice se hará una construcción para que los perros tengan un espacio que contar y podrán disfrutar de una grandiosa alberca en forma de hueso es una propuesta de la persona con las siguientes medidas 3 metros de largo por 1.5 metros de ancho con una profundidad de 1 metro 40 diferentes tipos de juegos para que desgasten su energía y se ejerciten además para que tengan una simulación motriz además de eso se contará con un estanquillo y una palapa para que las personas que lleven a sus mascotas pues puedan vamos a decir relajarse mientras los animales estén ahí obviamente al ser un parque canino y quienes hemos acudido en otras ciudades a ese tipo de lugares es un lugar cerrado porque los animales se sueltan para que puedan estarse libres en la parte de adentro y disfrutar de los diferentes juegos que hay y se propone también por eso como dato que tenga un horario si gratuito si el acceso gratuito y público pero un horario controlado por lo mismo para garantizar y salvaguardar también el espacio de 8 de la mañana a 8 de la noche que será por parte de la persona que lo construya quien lleve el control del acceso también y el cuidado del espacio básicamente es un resumen regidores de esta propuesta que salió que nos pareció muy buena y por eso la tenemos el día de hoy aquí ¿alguna pregunta o comentario? muchas gracias si no hay preguntas les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio y el ciudadano Luis Manuel Esquivias Navarro con la finalidad de construir desarrollar y acondicionar un parque para caninos el ciudadano Luis Manuel se encargará de realizar el 100% de la construcción así como de mantenerlo en óptimas condiciones siendo gratuito el acceso en dichas instalaciones respecto del predio urbano ubicado entre el boulevard Anacleto González Flores y la calle Pantaleón Leal número 360 en la colonia San Miguel de esta ciudad con una extensión superficial de 551.04 metros cuadrados tal y como se establece en los puntos del dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F por favor con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe entregar la cantidad de 25 mil pesos moneda nacional para proporcionar parte del costo de los boletos de traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva de la rama femenil y varonil en la décima cuarta carrera Cerro Gordo la cual se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del presente año en Cerro Gordo Jalisco ganando su pase para la copa mundial de carreras de montaña sub 18 misma que se llevará a cabo en Canfrag España requiriendo que dicha cantidad se entregue al ciudadano Pedro Fletes Omaña comisionado de carreras montaña y responsable de la selección mexicana segundo dicha cantidad se arrogará del presupuesto de egresos de la dirección de fomento deportivo 2023 proyecto 71 de Patitlán deportivo cuenta 382 gastos para realización de eventos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Yuliana Llet Maríada Alvarado Alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene los a la voz muchas gracias muchas gracias presidente buenas tardes compañeros este este acuerdo es porque parte del compromiso al ser sede de la carrera ya mencionada es proporcionar parte del costo del boleto de traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva tanto en rama femenil como en rama varonil de esta carrera de Cerro Gordo que ya es tradicional año con año es cuanto muchas gracias regidor alguna pregunta comentario regidores muchas gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba entregar la cantidad de 25 mil pesos para proporcionar parte del costo de los boletos de traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva en la rama femenil y varonil en el décimo cuarto carrera Cerro Gordo la cual se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del presente año en Cerro Gordo Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe entregar la cantidad de 12 mil pesos en manera nacional para la premiación en efectivo para los ganadores de la décima cuarta carrera Cerro Gordo de Patitlán Jalisco misma que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del año curso en Cerro Gordo Jalisco siendo la premiación tres mil pesos tres mil pesos en primer lugar dos mil en segundo lugar mil para el tercer lugar tanto para rama femenil como varonil respectivamente y segundo dicha cantidad se arrogará del presupuesto de egresos de la dirección de fomento deportivo dos mil veintitrés proyecto setenta y uno sea de Patitlán deportivo cuenta tres ochenta y dos gastos para la realización de eventos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Yoliana Mariana Alvarado Alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene luz a la voz muchas gracias señor presidente estos son los premios para las categorías también femenil y varonil pero que no son selectivas es para las ramas libres es cuanto gracias regidor alguna duda o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba entregar la cantidad de doce mil pesos para la promesión en efectivo para los ganadores del décimo cuarto carrera Cerro Gordo Tepatlán Jalisco misma que se llevará a cabo el domingo diez de diciembre del año en curso en Cerro Gordo de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto barrio que corresponde al barrio número uno por favor con gusto presidente del inciso seis de varios el primero es solicitud de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González donde solicita integrarse a las comisiones edilicias de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez así como a la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana el tiempo que forme parte del H ayuntamiento de Tepatitlán de Morales Jalisco en la administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González tiene luz a la voz consuelo señor presidente buenas noches a todas y todos pues nada en asumirlo nada más que me es crucial participar activamente en las tres comisiones que de las 23 ya faltaban cuatro entonces me esperaba estar en estas tres instantes por el tema de que estos expertos de salud y social derechos humanos y el tema de transparencia pues me es crucial participar en la toma de decisiones que ahí se vean es cuanto muchas gracias regidora algún comentario regidores adelante regidora Rosariana muchas gracias presidente con su permiso pues solamente darle la bienvenida a mi comisión a la regidora Rebeca y agradecerle el que también pues tenga interés de pertenecer a ella es cuanto gracias regidora algún otro comentario muchas gracias si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud de la regidora por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González se integre a las comisiones edilicias de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez así como a la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana el tiempo que forme parte del H ayuntamiento de Tepatilán de Morelos Jalisco en la administración 2021-2024 pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el punto barrio número 2 con gusto presidente punto 2 de varios solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias quien presenta un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la adquisición de un camión motobomba marca HME modelo FRTK 1993 del departamento de bomberos de la ciudad de Trinidad Texas para la dirección de protección civil por la cantidad de 146 mil 8 pesos con 0 centavos cantidad que será tomada del proyecto 14 partidas 54 y segundo asimismo se autorice el pago de los derechos de importación hasta por la cantidad de 70 mil transmonar nacional con cargo a la partida 393 Es cuanto presidente Muchas gracias secretario Bueno regidores como saben para esta administración ha sido muy importante estar al pendiente de la dotación de equipos para protección civil y bomberos por lo que hace unos meses pudimos concretar traer dos camiones uno de ellos para para PC de bomberos de ataque rápido el otro fue para para personas con alguna discapacidad y anteriormente habíamos comprado también una ambulancia que ya había sido más de dos décadas que no se había comprado una ambulancia nueva pues hoy seguimos con esto dado la tarea que hemos estado buscando vehículos encontramos un vehículo en óptimas condiciones en los Estados Unidos y pues nos dimos a la tarea de hacer las gestiones necesarias para que ese vehículo llegara también a Tepatitlán a reforzar el parque vehicular que tenemos para protección civil y bomberos de esta forma pues se logró concretar este acuerdo y nada más nos falta concretar los gastos de traslado y derechos para poder traer el vehículo cabe mencionar que un vehículo como el que se menciona que ya tienen las fotos los regidores en el grupo del ayuntamiento cabe mencionar que un vehículo de eso está valuado en más de 30 mil dólares y si sacamos cuentas de lo que nos va a costar los derechos y los gastos de traslado pues no son ni 8 mil dólares lo que nos va a salir entonces enhorabuena ojalá encontremos sigamos reforzando estas dependencias ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la adquisición de un camión motobomba del departamento de bomberos de la ciudad de Trinidad Texas para la dirección de protección civil por la cantidad de 146 mil 8 pesos de conformidad con el dictamen presentado de igual forma los demás puntos mencionados en dicho dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto vario número 3 por favor con gusto presidente punto 3 de barrio y último solicitud de la fracción del partido encuentro solidario por parte de la ciudadana regidora yulia alvarado quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la transferencia presupuestal misma que a continuación se describe la reducción de la cantidad de 50 mil pesos nacional de la partida tras 71 y la cantidad de 30 mil pesos de la partida 218 y se destine la cantidad de 20 mil pesos a la partida 441 y la cantidad de 60 mil pesos a la partida 282 es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora yuliana arlente maría alvarado alvarado tiene el uso la voz muchas gracias señor presidente pues es la que se autorice la transferencia presupuestal como vienen indicadas en sus oficios es cuanto muchas gracias regidor alguna pregunta regidores sin ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la transferencia presupuestal descrita en el dictamen presentado regidores antes de concluir esta sesión les solicito si nos podemos esperar un poco en nuestros lugares quiero hacerles de su conocimiento que la jefatura de servicios médicos está comenzando un proyecto de nombre dale 15 minutos del día al cuidado de tu salud es para todo el personal de este gobierno municipal y desde sus oficinas o unidades administrativas implementarán la jornada de prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas por lo que arranca este programa con este cuerpo edilicio y aquí se encuentra el personal de servicios médicos para que nos revisen la presión arterial glucosa y más cosas y de igual forma felicitar a los regidores de este H. Cuerpo Edilicio la regidora Susana Jaime Mercado y el regidor José Mario Íñiguez Franco que estamos celebrando su cumpleaños muchas felicidades que la pasen muy bien y muchos días más de estos no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión ahorita las vamos a cantar las mañanitas se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 22 minutos del día jueves 23 de noviembre del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H. Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 7 de diciembre del año 2023 a las 17 horas en el recinto oficial de esta sala de sesiones y ahora vamos con las mañanitas ¿están de acuerdo? y va